Hasta la cancha del barrio 20 de julio llegaron las personas que por gestión de los líderes del barrio donaron cerca de 100 uniformes para la escuela de fútbol de este sector. Vinieron unos doctores desde Bogotá, otro de aquí, y nos ayudaron con los uniformes para los niños. Estuvimos un rato con ellos allá en la cancha, jugamos un partidito con ellos. Todos los niños muy contentos, todos los niños muy contentos. La gente fue al evento, los padres de familia estuvieron allá, muy agradecidos con todo. Y es así como hace ya algunos tres meses venimos mejorando la cancha, venimos llevando algunos baloncitos, venimos llevando algunos conos y venimos tocando puertas de algunas personas que a bien y de corazón nos han ayudado. Este fin de semana estuvimos con tres amigos, el doctor Yuldo Eduardo Caballero, que fue médico general del hospital, el doctor Diego Restrepo, odontólogo actual del hospital, y un compañero médico que se encuentra en Italia, que también nos ayudó el doctor Juan Pablo Quirós. Son 75 los niños que ahora tienen una motivación más para llegar a los entrenamientos, pues ahora su indumentaria es adecuada, y con los colores y el nombre de uno de los equipos más ganadores y con más historia del fútbol mundial, el Real Madrid. Y este fin de semana entregamos a 70 niños, 70 uniformes del Real Madrid, que es una cosa muy bonita porque es blanco, el uniforme que escogimos fue blanco, que también es un tema simbólico, que quiere transmitir paz, quiere transmitir tranquilidad, quiere transmitir como parsimonia en ese territorio. Ya no lo quieren quitar, ahí estamos en eso, ellos están animados, animados con eso, animados con los uniformes, y tratando de hacer unos torneitos que tenemos programados con ellos, recibimos cualquier donación, lo que nos quieran dar, muy agradecidos con todos aquellos que nos han ayudado, porque hay gente de abajo que ya nos han colaborado con muchas cosas, que los refrigerios, muchas cosas para los niños, y ellos agradecen todo eso. Queremos resaltar estas iniciativas sociales que llegan desde las personas de buen corazón, que suman esfuerzos para llevar deporte y sano esparcimiento a estos sectores tan estigmatizados. E instamos a las personas que se deseen sumar a que no pierdan la oportunidad de apoyar esta valiosa iniciativa.